Es demasiado tarde Vamos a grabar el audio Nice Sincronización del audio Este audio es ¿Ve? Pero esta audio es ¿Ve? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque soy supervenido en un rampero Y pues bienvenido a nuestro nuevo bonito y suculento video por acá ¿Cómo no, bro? Ah, del tema, güey Cosas que me cagan de la cuarentena Este virus llegó, güey Para empezar Uno, los chinos son unos perigos ¿Por qué no se pudieron comer una quesadilla? Una simple quesadilla te pedía nada más Creas pinches carros bien vergas, güey Teléfonos bien vergas, güey Una tecnología de su putísima madre Pero no te puedes hacer una quesadilla, güey No poder salir Pero se llama cuarentena Bueno, no sé por qué se llama cuarentena, güey Pero no poder salir, güey O sea, todos salíamos diario, güey Éramos felices Pero no Llegó un güey así Ey, güey ¿Quieres un murciélago, güey? O sea, comer un murciélago Ándale, güey No, ma Mes A huevo tienes que comerte un murciélago, cocho A huevo Mamá, no podemos salir No podemos ir a ver a las personas Que nos gustan, güey Nuestras novias, su novio No te puede ir a ver No sé, güey Si eres vato y tu novio te va a ver No está mal Pero pues es más costumbre que el hombre vaya Yo estoy aquí Mi novia está allá No es mi novedad Pero yo digo que es mi novedad Y no puedo salir Porque mi mamá dice No, el coronavirus No, no, no Porque infección Te mueres, todo Pecho No, no No sales No sales Cambió completamente nuestro estilo de vida El mío no tanto Porque pues ya me lo pasé así Pero que me obliguen a estar así Hijo de tu pinche madre No, carajo A mí no obliga a nadie a nada Mis papás, mamás ¿Verdad? Cambió completamente nuestro estilo de vida Pero ya no salir Y nada, le decían mamá Mamá Está bien Voy a estar al lado Y ya, güey Ahora no es como que Mamá, quiero ir a estar al lado No sales Porque el coronavirus Estamos en cuarentena Así que no sales ¿Oíste? Y pobre de ti ¿Dónde salga? Cada vez que salgo Me hacen bañarme Me dicen Ya, díjate A bañarte O si no, lavate las manos Como que Pinche cuarentena Hija de tu puta madre Y yo también Otra cosa que me caga De la cuarentena, güey Es que dijeron Todos se te van a poner en cuarentena Güey No, porque te digan Que vas a ir a poner A estar en cuarentena Es porque te tengas Que comprar Pinches mil rollos Cabrón No, güey No O sea, no es como que Ahorita Traigo mil paquetes de rollos Y unos 300 botes De gel antibacterial No puedo cobrar, por favor Ay, señor Son demasiado Usted Tiene entendido Que Si usted compra Todo el gel antibacterial Va a dejar Los demás Pues Tinger antibacterial Y van a estar Contaminándose también Si, si, si Eso, eso Eso no importa Solamente le estoy pidiendo Que me cobre esto Si, o sea No me importa Yo quiero todo esto Porque es Por mi protección ¿Está bien? Si, está bien, señor Pero es que O sea Entiéndame Se lleva todo el papel Todo el gel antibacterial Pues es como que Se va a contaminar De otras maneras Porque nadie más va a tener Lo van a contagiar a usted Es como que No sirve nada Que se lleve todo No me importa Yo quiero Mis mil gel antibacterial Mis tres mil Rolles de papel Para limpiarme El pinche culo Cuarenta personas Usted no le importa Yo los quiero Yo los voy a pagar Así que Cóbreme Ya No tener nada que hacer En todo el día Cabrón O sea Es como que ¿Qué hago? Me voy a morir Porque de estar en Facebook Pasamos a WhatsApp Y de estar en WhatsApp Pasamos a Instagram Nuevamente Facebook WhatsApp Instagram De casualidad Snapchat Pero como ya todos A todos les afectó La cuarentena Y ahora sí TikTok Yo pues Les digo que así Día yo antes Me la paso ahí loco Ahí me la paso Jugando Haciendo esto Y otro Buscando videos Para aprender más Sobre YouTube Y todo Sobre Netflix No es que me caiga La cuarentena De Netflix No Sino que Ya pasaste Como diez mil veces Todas las películas Hubo Netflix Que hay Netflix Y que hay Por haber Netflix Ya le hice como tres vueltas Es como que Te quedas así Porque por ejemplo Salió la casa de papel O sea Se la chingaron En un día Cabrón O sea Es como que Ok Ok Salió la casa de papel Ya tengo que hacer En toda la cuarentena Llega a medianoche Boom Ocho de la mañana No mames Me la acabé en una noche La ficción facilita Para que tuvieras que hacer El niño Quiso Chingarse toda la serie En un solo día En una sola noche Y por ejemplo Yo Yo todavía tengo que hacer Porque no he visto La purga Por ejemplo Yo puedo ver la purga Hélite 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 Por ejemplo Porque yo Esas series No las he visto O sea Hay más series Enamorado Creo así Bueno Más que nada En Facebook En la plataforma Facebook En la red social Que les digo Que pasamos De Facebook Whatsapp Instagram He visto muchas Publicaciones Que dicen No está afectada Me afectó No puedo ver a mi novia O que dice Vergada y media De que se van a salir La van a ver O que yo Cuando vea Mi amorcito Lo voy a hacer tal chingadero A ver Y o sea Está pelada Para todos los que tienen novia Pues está pelada Porque yo no tengo novia Pero si tengo novia Chinga sumada Lo voy a hacer fiel ya No las podemos ir a ver ¿Por qué? Por la cuarentena Por lo menos Mamás Papás No te dejen salir ¿Por qué? No hijo Es que la cuarentena Está muy difícil Entonces Para todo el difícil Para todo el difícil Está muy difícil la cuarentena Y pues tienes que guardarte En tu casa Y o sea Si por mí fuera Pues te dejaría ir Pero pues no se puede Es como que Papá Voy dos horas Nada más déjame verla Me la quiero comer A besos Iba a ir hoy Concibamos este video Espero le quede mal Pero ya vale y verga Pero el viernes Y pues bueno Muinitos Espero que les haya gustado el video Si decís dale like Suscríbete Comparte y comenta este video Te dejo mis relaciones acá abajo Y las de Peyton Garbage también Y pues Si hay más preámbulos Nos vemos la próxima Chao Nos vemos Ooooooh I don't know nobody Do it like this I've been on the ground like this Like this like this Do you like this Don't nobody do you like this Like this like this This is my shit ¡Suscríbete al canal!